Música 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 Nosotros fuimos a este aeropuerto esta mañana y cuando fuimos ya aquí la gente nos había encontrado ajoecado ¿Y tenías problemas? Mentales ¿Tenías problemas mentales? ¿Cómo acabaron en toda la bancada? Y nos encontraron como las 10 o las de 10 o así ¿Cuántos días tenía? Tenía como 6 días ¿En otro momento se había desaparecido también? Sí, pero no si pudiéramos ir, se había desaparecido pero no ha faltado a durar tanto tiempo sin llegar a la casa Él estaba en Estados Unidos nos lo trajimos para acá para que después del hospital que él duró dos meses interno ya creíamos que aquí iba a mejorar pero lo fue con lo contrario llevamos al doctor Compré no pudo ponerle tratamiento pues se le puso agresivo y no quería los estudios ¿Qué hicimos? Entonces lo trajimos acá otra vez entonces como él trabajaba con José Villar antes entonces volvió para nosotros pero que creíamos que era con él Intentaron en el centro de la San Rafael atendiendo a otro hermano que estaba muy mal de la diabetes entonces él parece que se aprovechó ¿Intentó entonces otro momento? Intentó varias veces, hasta allá en la casa intentó y yo le quitaba el lazo siempre ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, porque nos pusimos a buscarlo entonces lo encontramos ¿Cuántos días tenía desaparecido? Bueno, él desapareció totalmente creíamos que era un gran se encuestaba pero no fue así desde el martes en la tarde no se habían vuelto a ver ¿Cuál es el nombre de ustedes? Ulfredi Cruz Celna